Existen 5 tropas que en Clash of Clans están muy infravaloradas, tropas que están en desuso, que casi no se utilizan y realmente tienen un potencial enorme. Hoy, si las quieres descubrir, quédate en el vídeo porque te vengo a explicar cuáles son y cómo utilizarlas. Bienvenidísimo a un nuevo vídeo del Rincón del Duende, yo soy Joaquín y en el vídeo de hoy te vengo a contar lo que acabas de escuchar. Las 5 tropas que están en Clash of Clans y realmente se están utilizando poquísimo y son muy buenas. Tropas que realmente podrían entrar en el meta de algunos ayuntamientos y podrían pasar a ser tropas clave para vuestros ataques. Así que nada, hoy en este vídeo te vengo a presentar estas 5 tropas que por A o por B y normalmente simplemente porque no se habla de gas en exceso, se han dejado de utilizar pero tienen un potencial gigantesco. Hablaremos de cómo utilizarlas y sobre todo también de cuáles son y por qué están en este desuso siendo tan buenas. Así que dicho esto, ahora sí que sí, comenzamos dentro vídeo, no me enrollo con la primera tropa. La primera tropa es el Super Montapuercos y es que es una tropa que realmente se utiliza muy poco a niveles bajos y medios pero en los niveles top, en los top mundiales se utiliza muchísimo. Y es que tiene muchísimo potencial si lo vamos a ver realmente, ya que la habilidad de este Super Montapuercos, ya sabéis que todas las tropas Super pues tienen una habilidad en este caso, es que una vez matan al Super Montapuercos se queda el Super Jignete y el Super Puerco. El Super Puerco va por las defensas y el Jignete simplemente va a por cualquier edificio que se le ponga adelante. Es decir, realmente para matar a un Super Montapuercos tienes que matar a 3 unidades de tropas distintas y juguemos aquí con vidas que tampoco son excesivamente bajas, por tanto van a requerir de un tiempo de daño que las defensas van a tener que centrarse en estas tropas. Además, ¿cómo se utiliza en los niveles top? Porque claro, esto es lo que os estáis preguntando realmente, ¿por qué está en desuso? ¿por qué no se utiliza? Pues bien, teniendo este daño incrementado, esta vida añadida y además esta opción de que realmente cuando mueren salen 2 tropas más, en los niveles top lo que se suele utilizar es el Super Montapuerco acompañado de Montapuercos normales para limpiar los alrededores. Es decir, se utilizan Twin Hawk Riders, ataques de los que utilizan los dos tipos de Montapuercos, pero lo que hacen es limpiar con los Montapuercos normales los alrededores de la aldea y con estos es con los que entran al centro. Como veis por aquí, luego una vez los van matando, se quedan por aquí el Super Jinete y el Puerco que va atacando a las defensas. Por eso realmente es una tropa que cuesta mucho de aniquilar, ya que aunque ocupe más espacio, una vez la matamos, despliega 2 tropas más y es por eso que realmente es súper rentable esa tropa. Si veis por aquí, llevan 2 Super Jinetes ahí atacados por no sé cuántas defensas y han dejado casi a la mitad de vida ese ayuntamiento. Son una locura, la verdad, y si se implementan de una forma muy correcta los ataques, se pueden lograr 100% muy fáciles con esta estrategia. De hecho, es uno de los ataques que hubo hace nada en el World Championship de Clash of Clans. Por lo tanto, te animo a que puedes aprobar esta estrategia de Twin Hawk Riders y Montapuercos en cualquier ayuntamiento porque sirve para cualquier ayuntamiento en el que los tengáis desbloqueados, porque la verdad que están muy rotos. Pasamos con la segunda tropa. En esta segunda tropa muy infravalorada en Clash of Clans, en mi encuentro, ante el Golem de Hielo. Una tropa que realmente cuando salió, sí que se utilizó mucho y luego se dejó de utilizar de repente porque recibió algún nerfeo, pero aún así es una tropa que sigue estando muy rota. Pensad que hace muchísimas cosas. Aparte de tener bastante vida, porque 3200 de vida es bastante vida, tiene una habilidad espectacular y es que realmente lo que hace es no solo congelar las defensas cuando mueren, como si fuera una congelación, un hechizo, sino que también ralentiza a la que está golpeando. Por tanto, tirados de forma estratégica, estos Golems de Hielo pueden ser muy buenos. Es decir, si los conseguimos desplegar delante de tropas de interés, como podrían ser Yetis o Brujas, o una de las tropas que te voy a explicar ahora que también están súper infravaloradas, estos Yetis van a hacer que las defensas ataquen muchísimo más lento y además que nuestras tropas que vemos detrás, que serán tropas de daño, las que son realmente las encargadas de cargarse las defensas, las destruyan de forma muy rápida. El problema es que la comunidad entendió como si esta tropa tuviera ser la responsable de cargarse las defensas y no es así. Realmente tenemos que apoyarla con una tropa que haga daño y es entonces cuando realmente está rota, si la acompañamos de forma correcta. Así que te animo a que realmente pruebes a utilizar este ejército de la mano de Brujas o Yetis para conocer su potencial total y es que son una locura y te van a poder permitir hacer 100% y más aún si lo utilizas con la siguiente tropa infravalorada que te voy a explicar. Con ello saltamos con la tercera tropa que está súper infravalorada y en este caso es la Super Bruja. Una tropa que no solo hace más daño y tiene más vida que la bruja normal, sino que además en vez de invocar esqueletos pequeñitos, invoca un pedazo de esqueleto con 4100 de vida que realmente le tanquea durante todo su recorrido. Es una locura. Aparte de hacer muchísimo más daño, está muchísimo más rota. Por aquí tenéis las stats del Grandullón, del esqueleto, y también las stats de la Super Bruja. Estaréis pensando cómo se aplica entonces esta tropa realmente a la vida real, a los ataques. Pues bien, es bien sencillo. Tenéis que pensar que esta tropa se aplica exactamente igual que las brujas normales, simplemente que reduces el número de brujas que llevarías normales e implementas alguna Super Bruja. Serán menos, pero van a ser igual o más efectivas. Por lo tanto te recomiendo que si no te viste el vídeo que subí hace nada sobre los mejores ejércitos para cada ayuntamiento, te vayas a verlo y sustituyas simplemente cada bruja por Super Brujas. Y de esta forma, aunque ocupen más espacio, vas a llevar un ejército que está muy roto, ya que realmente, como veis por aquí, ya le están atacando muchísimas defensas a este Grandullón y aún así sigue soportando todo el daño. Por eso, es una interesante opción sobre todo para ayuntamientos. Nivel 12, 13, 14, 15 y 16. Es donde más vais a ver Super Brujas y donde realmente están rotas. Está claro que cuestan un elixir oscuro considerable, por tanto aprovechadlas y utilizadlas para la guerra o para la liga de clanes, que es cuando realmente os interesa atacar bien. Saltamos con el Centinela Aprendiz, una tropa que realmente desde que salió no se ha hablado mucho de ella, no se sabe bien por qué, pero realmente ha tenido poco protagonismo entre los jugadores y es que es todo lo contrario, es una locura. De hecho, sí que es verdad que la nerfearon nada más salir, porque la gente, aunque no la utilizaba Supercell, la nerfeó, pero es que igualmente es una locura. Ya os voy a explicar por qué. Sobre todo desde que salió la herrería en Clash of Clans y esto va a tener mucha lógica a los que os vaya a contar ahora. Antes que nada, si estás disfrutando del vídeo y te está molando este tipo de contenido y te gustaría tener más actualizando en 2024, suscríbete a este canal porque estamos preparando vídeos muy similares con los hechizos y con las mejores aldeas también. Así que continuamos. A lo que iba con la herrería, y es que desde que salió esta actualización en la que nosotros mismos podemos escoger realmente las habilidades que llevar con nuestros héroes, hay un pequeño dato que sucedió con el Centinela que es muy relevante para el Centinela Aprendiz. Y es que todos sabemos que antes, cuando estábamos bajo la influencia de nuestro Centinela, todas las tropas tenían más puntos de vida, aumentaba un porcentaje como tal de su vida. ¿Qué pasa? Que ahora si nosotros decidimos no llevar esta, digamos, habilidad a la batalla y decidimos llevar otras dos habilidades, podemos llevar algún Centinela Aprendiz que lo que haga sea sustituir, obviamente no tanto como el Centinela, pero sustituir en gran parte el efecto que tenía antes. Entonces estaríamos llevando como realmente tres habilidades del Centinela, la de más puntos de vida y luego las otras dos que escojamos nosotros en la herrería. Es por eso que realmente si se sabe utilizar bien y se sabe tanquear muy bien esta tropa, es muy buena. Ahora bien, gajes de esta tropa, pues es muy complicado realmente utilizarla, porque el principal objetivo es que no te la maten, por lo tanto la tienes que soltar al final de todo, pero aún así esta tropa y su inteligencia artificial realmente se va entrometiendo bastante en las defensas y a veces la matan con mucha antelación. Lo interesante, que si las sabemos utilizar bien, nos va a aumentar los puntos de vida de todas esas tropas cercanas aliadas y que por tanto nos puede ser de gran beneficio para lograr 100% y sobre todo en ejércitos en los que necesitemos que esas tropas que hacen daño tengan un poquito más de vida. Aplicable a prácticamente cualquier ejército, sea aéreo o terrestre. Te recomiendo que la pruebes y que ayudes a la comunidad a utilizar esta tropa probándola ya pues con una, dos o tres unidades. Así que te invito a que realmente pruebas a utilizar esta tropa en ataques, no hace falta que sea en gran cantidad, simplemente que lleves un par de ellas e intentes que esta tropa vuelva a estar rota porque realmente te va a venir muy bien si consigues aprovechar su habilidad. Pasamos con la quinta tropa. Pasamos con la quinta tropa y probablemente la que a mí a nivel personal me gusta más, la que me parece que está más rota y que realmente tiene una utilidad mucho más profunda. Y es que como veis aquí realmente es una tropa súper, súper chetada y el problema que le ven a algunos jugadores en la comunidad es que ocupa demasiado pero perdonadme decirlo, el sabueso normal ocupa 30 y esta tropa ocupa 40. A mí no me parece excesivo ese aumento de 10 de espacios en viviendas en comparación a lo que te otorga y es que vayamos a probarla para que lo veáis. Esta tropa una vez muere aparte de ser un tanque brutal incluso mejor que el sabueso normal cuando la matan suelta un hielo que congela sus defensas aparte de que ella cuando está atacando las defensas también las ralentiza pero en este caso eso no serviría para las defensas aéreas pero igualmente aparte de esto es que cuando muere fijaros aquí va a soltar una pedazo de congelación que realmente está muy rota es como si fuera un golem de hielo pero con muchísima más vida o sea, a mí esta tropa me encanta utilizarla realmente con la balun cambiar y llevar por ejemplo dos sabuesos normales y un sabueso de hielo o llevar en vez de tres sabuesos normales pues dos sabuesos de hielo y realmente aún te estarías ahorrando algunos espacios en vivienda porque pensad que aparte de tener un poquito más de vida y ralentizar a las defensas cuando la matan congela todo este tiempo a las defensas por eso realmente me parece una tropa súper interesante que la gente se está dejando de llevar a la batalla y realmente yo recomiendo que la utilicéis sobre todo si sois ayuntamientos en la que la tenéis desbloqueada y atacáis por aéreo con la balun simplemente os va a dar un upgrade a vuestro ataque además de que luego recordad sus minis birrillos también van a ralentizar a las defensas o estructuras que estén atacando por lo tanto realmente es muy útil os recomiendo llevar la batalla y creo que actualmente se utiliza muy poco dicho esto y llegado a este punto del vídeo espero que hayas disfrutado realmente y que le des una oportunidad a todas esas tropas que te he mencionado en este vídeo porque si realmente te lo he explicado es porque vale la pena darles una oportunidad porque realmente sí que funcionan muy bien y son tropas que se podrían implementar en los ataques así que hay que aprovechar que aún no están nerfeadas que funcionan muy bien anticipate a toda la comunidad pruébalas y coméntanos que te parecen también a ti estas tropas y si conoces alguna más que esté infravalorada danos tu feedback sobre el vídeo y dicho esto ahora sí que sí espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!